Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado Ramiro Chiruiza, los creadores, Magrito Rupera. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. Desde la provincia de Cotopaxi se viene el licenciado. ¿Qué pasa? La quinta de la posición de la otra cosa es la corriente. La rojo. Sí, 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 sí. ¿O te cuento el bando? ¿Qué? 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 Yo pregunto, ¿dónde se va la primera cabiosa en la noche? Tenemos cuatro, vamos a ver. ¿Dónde está la pareja más adelante? El caballero está bailando con la chica más hermosa de la noche. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué? 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 Vamos, aquí a Team, vamos. ¡Venga sabatina, venga sabatina! ¡Gracias! ¡Y arriba la perrita, ¡riba la perrita! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! Hay de todos los animales Hay de todos los animales Hay, yo quisiera ser conejo Hay, yo quisiera ser conejo Hay para correr, ingenio Hay para correr, ingenio Tienes un válido festejo, tienes un válido festejo en brindar Tienes un válido festejo, tienes un válido festejo, tienes un válido festejo en brindar Tienes un válido festejo, tienes un válido festejo en brindar Tienes un válido festejo, tienes un válido festejo en brindar Tienes un válido festejo, tienes un válido festejo en brindar ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ay, qué zorro, soy amamillón! ¡Ay, agradecí no me voy! ¡Ay, qué zorro, soy amamillón! ¡Ay, agradecí no me voy! ¡En su perillo sube, odo, en su bonito crucer! ¡En su perillo sube, odo, en su bonito crucer! ¡Viva los carnes! ¡Vale! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ole, está el lujo más a ti, ¿vale? ¿Dónde está la gente que está pasando? ¡Arriba! 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 ¡Cabroso! Yo quiero un representante de la bondita ¡Venga, venga, venga! ¡Para, para, para! ¡Eso! ¡Está bien de la bondita, la salta baja! ¡Mira, mi representante! ¡Venga! ¡Ahí está bien de la bondita! Y se va en chatillo Dale para la gente más adelante Vamos más adelante Y así Yo quiero ver que se ve con las manos arriba Un salenado sabroso Así, 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 así ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!